Saludos cordiales a toda nuestra comunidad corpista y al público general que nos acompaña aquí en el noveno día de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2024. Nos acompaña uno de los nuevos autores del Fondo Editorial Corpista, querido amigo de la casa, el decano de la Escuela de Música, el maestro Jorge Pinzón. Maestro, ¿cómo se encuentra? Hola Fran, muy bien, muchas gracias por tu invitación. Siempre es un gusto tenerlo aquí, su primer libro publicado en el Fondo Editorial Corpista y el libro que se llama Ejercicios Técnicos para el Entrenamiento Rítmico. Más adelante vamos a ahondar un poco sobre la historia de esta publicación, pero antes quisiera recordarles a toda nuestra audiencia que Trasfondo Literario es el espacio en el cual conversamos con los autores del Fondo Editorial Corpista, la historia detrás de sus publicaciones, sus metas, sus objetivos y el futuro de próximas propuestas de literatura. El libro que nos reúne, como anteriormente lo mencioné, es Ejercicios Técnicos para el Entrenamiento Rítmico. Uno de los dos libros que la Escuela de Música y sus docentes presentan en esta edición de la Feria del Libro. El primero ya tuvimos a tener la oportunidad de hablar con él, el maestro Tartabull. Un extraordinario libro que la verdad explora una interesante historia de la música cubana en la década del 60. Pero sin dar más preámbulos, maestro, hablemos un poco sobre cómo surge el libro. Recordamos, Ejercicios Técnicos para el Entrenamiento Rítmico. ¿Cómo surge esta publicación? Perfecto, Ejercicios Técnicos para el Entrenamiento Rítmico es una historia de vieja data. Realmente es uno de mis deseos desde hace muchísimos años. Gracias a la docencia, llevo en la docencia más de 35 años y percibo en cada uno de los grupos con los estudiantes, percibo la necesidad de generar unos recursos técnicos de una manera cronológica, de una manera progresiva, porque esa es una de las dificultades que nosotros los músicos encontramos en este tipo de manuales. Existen muchísimos manuales a nivel de estructuración rítmica, pero llevar un proceso adecuado es muy difícil y esa fue una propuesta que se fundamentó en mi cabeza desde hace muchísimos años y poco a poco reuniendo una colección, una selección de ejercicios que están muy emparentados con todos los recursos musicales a nivel universal, es decir, ahí no solamente conseguimos la fundamentación exclusivamente en músicas clásicas, sino que reunimos toda una fundamentación de todas las músicas universales. Entonces, como bien puedes ver, tanto las músicas populares como las músicas clásicas, el jazz y todas las músicas del universo, eso pues se requiere de una estructuración adecuada para nuestros jóvenes profesionales en la música. La verdad interesante porque al ojear el libro lo primero que llama la atención es que no es un libro tradicional, no estamos hablando de una colección de historias, anécdotas, si es el producto de una investigación de muchos años, que usted ha mencionado no solamente en su ejercicio como 35 años siendo docente, sino en su ejercicio como director de la cátedra de composición. Retomando la estructura del libro, lo primero que me llamó la atención fue que está compuesto casi todo por pentagramas. Entonces, para las personas como yo, que digamos nuestro conocimiento en música es bastante limitado, ¿Cómo funciona esta estructura? ¿En qué consisten algunos de estos ejercicios que se puede encontrar el lector que adquiere este ejemplar? Bueno, sí, efectivamente este no es un manual, digamos, no es un libro para leer de corrido, sino es casi que exclusivamente para el estudio de la música profesional, es decir, es una metodología que está desarrollada exclusivamente o está dirigida exclusivamente para los músicos profesionales, pero también está dirigido para las personas que apenas quieren proyectarse como músico. Por eso es que es una colección de ejercicios que inician desde los más elementales hasta llegar a las cúspides más complejas de toda la música en general. ¿Estos son ejercicios de voz? Son ejercicios que se hacen con las manos, se hacen con la voz, se hacen con los pies, se pueden hacer con el piano, se pueden hacer con cualquier instrumento, no tiene altura, es decir, esta colección de ejercicios está exclusivamente para desarrollar el panorama rítmico, no tiene ningún tipo de altura, por lo general no genera ninguna melodía, no genera nada, sino simplemente son unos recursos que están dirigidos exclusivamente para el desarrollo de la lectura rítmica. En su experiencia en la enseñanza de la música, me llama la atención que digamos hablemos sobre el ritmo, porque me da a entender de que posiblemente es uno de los aspectos más complicados de aprender, no solamente aprender, sino comprender por parte de estos jóvenes apasionados que desean convertirse en músicos, artistas profesionales, ¿ha sido así en su experiencia? Ha sido así, exactamente. Digamos, dentro de la música conseguimos diversos aspectos característicos, como es la melodía, como es el ritmo, como es la armonía, como es la textura, como es el timbre, y el ritmo es una de las condiciones que el músico inicial debe empezar a practicar, porque es ahí donde se fundamenta todo el desarrollo profesional del músico. Ok. Hablábamos, cuando conversábamos anteriormente, hay algo que me llamó la atención sobre el prólogo. Hace una comparación entre el lenguaje escrito y la notación musical. Para nuestra audiencia que no tenga conocimiento de la notación musical, podemos definirla como la estructura visual que deben aprender los aspirantes a ser músicos, donde está escrita cómo está la estructura de la melodía, de la pieza que se desea interpretar, cantar. Entonces, coméntenos un poco sobre cómo se llega a este tipo de comparaciones, porque realmente, para mí, digamos, me imagino que al momento de usted dirigir una sesión de enseñanza, obviamente, para hacer que muchos de estos conceptos no aparezcan tan complejos, es importante acercarlos de una forma más entendible y accesible para, digamos, los jóvenes que están estudiando. Así es, digamos, nosotros como músicos, la herramienta fundamental es la partitura, es el score o es la estructura visual, como bien tú lo mencionas, es donde los músicos leen y nosotros hacemos una comparación muy directa a nivel de textura, a nivel de texto. Cuando nosotros leemos un texto, encontramos muchísimas narraciones, muchos quiebres, muchísimas fluctuaciones que generan pasión, generan drama, generan una cantidad de adjetivos importantes, digamos, de caracterización fluctuante y es exactamente igual como, es un paralelo perfecto con la lectura de la música, la música también el ritmo, hay muchísimas fluctuaciones, como bien lo señala nuestro prólogo, escrito por uno de nuestros docentes, el maestro Andrés Zuluaga, el maestro Andrés Zuluaga exactamente, que es nuestro docente de las áreas teóricas, él hace el prólogo y en el prólogo precisamente genera esa comparación entre lo que es el texto, entre lo que es la palabra, el significado de la palabra, el significado de una frase, de un periodo, está completamente correlacionado con la música, la música también se desarrolla a través de frases, de notas, de semifrases, de periodos y de palabras, es decir, cuando tú mencionas una palabra, en esa palabra siempre hay una fluctuación melódica, internamente esa es la maravilla y esa es la grandeza que tiene el texto, que dentro de cada una de las palabras, en cada uno de los adjetivos, de los sustantivos, aparece siempre una condición especial de fluctuación, de ascender, de descender y ese ascender y ese descender está implícito también dentro de la música, la música se trata de generar o de conducir la melodía en forma ascendente y en forma descendente, entonces es un paralelo perfecto con la parte del texto. La verdad es bastante llamativo el ejemplo porque incluso para alguien como yo, cuyos conocimientos en el aprendizaje en música son bastante limitados, al leer este ejemplo me hizo clic, yo dije, ok, ya veo por qué la estructura de este libro es así como usted lo plasmó. Nos hemos enfocado mucho como herramienta para jóvenes que desean aprender, pero no podemos dejar de lado los docentes, también que esta también es una herramienta bastante importante para nutrir sus procesos de enseñanza. Háblanos un poco sobre esto, su experiencia al momento de ver también en su rol como decano, ver cómo este tipo de ejercicios puede nutrir las sesiones académicas de otros docentes. Así es, sí, yo hallo en este libro un método muy importante para la enseñanza, pero también para la educación del músico profesional, por cuanto reúne una simplicidad de variables a nivel de estructuración rítmica, quiere decir que se diseñan, los primeros ejercicios se diseñan desde los conocimientos más elementales, más esenciales de la conducta rítmica y el ideal es llevarlo progresivamente señalando diversas progresiones rítmicas que se reúnen o que se extraen de todo tipo de música, es decir, en este compendio musical no solamente se extraen las conductas habituales de la música clásica, sino que aparecen ritmos característicos del jazz, inclusive del latin jazz, de las músicas populares, es decir, reúne unas condiciones específicas para el desarrollo del ritmo a nivel profesional. Debemos tener en cuenta que hoy en día no solamente las orquestas tocan músicas barrocas, música clásica o romántica, sino que hoy en día hay una multiplicidad de géneros, hay una multiplicidad de ritmos que nosotros como seres contemporáneos debemos abarcar toda esa paleta de variables rítmicas y por eso consigo que estos ejercicios técnicos reúnen progresivamente todas esas posibilidades de ayuda no solamente para el estudiante, sino de ayuda también pedagógica para los docentes a todo nivel. Pero hay algo más importante, se divide este ejercicio técnico, se divide en tres capítulos y el tercer capítulo es uno de los capítulos que realmente no existen en ninguna de las literaturas rítmicas y se concibe exclusivamente para el desarrollo de la espacialidad, quiere decir que están perfectamente seleccionados para la evolución de la lectura a nivel orquestal, a nivel de dirección orquestal. Cuando un director lee una partitura está leyendo prácticamente más de 30 instrumentos, está leyendo las maderas, las flautas, los oe, los clarinetes, los fagotes, las trompetas, los cornos, los trombones y todas las cuerdas, eso quiere decir que el director está leyendo en tiempo real muchísimas líneas y para eso necesita un desarrollo visual de manera espacializada. Por eso es que el tercer capítulo se conduce para la preparación de ese tipo de lectura. Así que ya saben, capítulo especial y único que solamente pueden encontrar aquí en el libro, ejercicios técnicos para el entrenamiento rítmico. Ya que estamos tocando este tema, porque me llamó mucho la atención que usted mencionó sobre que no solamente se encuentra música clásica, porque usted ha visto que hay nuevas generaciones de músicos que están más abiertos no solamente a adentrarse en el mundo de la música clásica, sino que tienen otras influencias, buscan combinar sonidos, que en otros tiempos puede haber sido algo inaudito, pero que en estos tiempos es necesario para su exploración como artistas, como futuros músicos profesionales. ¿Cuál es el futuro de la música en este mundo en constante evolución en donde con la aparición de conceptos o herramientas o fenómenos como la inteligencia artificial, aspectos como la creatividad están siendo cada vez más cuestionados o redefinidos todo el día? ¿Cuál es el futuro de estos que pueden esperar estos futuros jóvenes y que herramientas como este libro pueden apoyarlos en su crecimiento profesional? Sí, es decir, hoy en día en pleno siglo XXI, gracias a la evolución de la sociedad y gracias a la multiplicidad de estilos y gracias a la condición globalista que estamos desarrollando en este momento a nivel mundial, no solamente desde el punto de vista social y económico, sino también a nivel de artes. Las artes también evolucionan y también se integran en una multiplicidad de estéticas y estilos y es por esa razón que vemos la necesidad de involucrar nuevos elementos, no solamente nuevos elementos teóricos, sino que también debemos involucrar dentro de la orquesta nuevos elementos tímbricos, nuevos instrumentos. Hoy en día las orquestas sinfónicas involucran diversos instrumentos que pertenecen inclusive a los diversos folclores tradicionales, podemos encontrar un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica, una zampoña, una quena. Algo que hace unos años hubiese sido inadmisible. Exactamente, poco a poco los compositores están cada vez más insertando este tipo de timbres, este tipo de instrumentos porque precisamente se trata de generar una evolución musical que esté muy compaginada con la misma evolución de la sociedad. Entonces, gracias a la globalización, nosotros como músicos, como compositores, debemos insertar toda una paleta de condiciones específicas que son pertenecientes, digamos, a la misma evolución del arte. Como mencionamos al principio de esta conversación, hay dos preguntas obligatorias para cada uno de nuestros invitados. La primera es la historia detrás del libro y la segunda es cuál va a ser su siguiente libro. Porque veo que quedé emocionado, lo veo contento, feliz. La verdad es, nos llena de orgullo a nosotros verlo publicar su primer libro y por supuesto, cuál es el segundo, tiene algún proyecto en mente o ya lo está escribiendo en este momento. Sí, bueno, la primera pregunta quiere decir que cómo se fundamentó este libro y es precisamente gracias a estos 35 años de experiencia docente, vi la necesidad de recopilar precisamente esa cronología de sentido evolutivo a nivel de educación rítmica. Entonces, se dio este primer libro, es un libro que se viene gestando desde hace muchos años, pero que finalmente desde el año pasado le di toda la carrera final. La carrera final. Y efectivamente también el segundo libro, que ya está muy adelantado, bastante adelantado, es muy similar a este, también se denomina ejercicios técnicos, pero para el entrenamiento auditivo. El entrenamiento auditivo es otra de las funciones elementales del músico. Músico sin oído es muy difícil lograr llevar a cabo un profesionalismo de alto nivel. Bueno, estaremos atentos. Si nos vemos en la Filbo 2025, esperamos estar presentando su nuevo libro. Maestro Pinzón, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio, por acompañarnos aquí en el stand de La Corpas y una vez más, felicidades por esta publicación. Sabemos que ha sido un sueño de larga data para usted y créame que verlo aquí con el libro físicamente disponible en su venta en nuestro stand de La Corpas, Padilla en 8, stand 314, es un gran motivo de felicidad, no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad corpiza. Muchas gracias, Fran, por tu invitación y con toda seguridad auguramos éxitos para el próximo 2025. Muchas gracias a toda nuestra audiencia presencial y virtual por acompañarnos en esta edición de Trasfondo Literario en vivo desde la Filbo 2024. Gracias por acompañarnos una vez más y recuerden que vamos a estar hasta el jueves 2 de mayo con toda una programación de actividades divertidas, interactivas y académicas para toda la comunidad corpista que nos acompaña y para todo el público general. Muchas gracias por ser parte de este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad.